En estos momentos se lleva a cabo la gran Feria de Empleabilidad en la institución universitaria americana con el apoyo de Prosperidad Social, Centro de Oportunidades, Alcaldía Barranquilla, Barranquilla con Talante y la Fundación Mario Santo Domingo. Hoy más de 450 personas se acercan aquí en búsqueda de una oferta laboral. La jordada que estamos llevando hoy a cabo es la primera rueda de empleo, Prosperidad Social 2023. La idea fundamental es culminar todo el proceso que nosotros llevamos a través de nuestros diferentes programas. ¿Qué hacemos? Es dándole una oportunidad a aquellas madres, padres, población vulnerable de muchos de nuestros programas que tengan algún tipo de perfil y esos perfiles son los que llevamos precisamente a contrastar o a cruzar con las ofertas de las diferentes empresas. Agradecemos por supuesto a la Universidad Americana que ha sido un baluarte fundamental en todo este proceso de emprendimiento, egresado la dirección como tal en el desarrollo logístico, administrativo y demás. Pues queremos manifestarle esa alianza con Prosperidad Social en llevar a cabo la primera ruta de empleo en nuestra institución donde estamos atendiendo a una población vulnerable que tiene como objetivo realmente ubicar este proceso en una empleabilidad juvenil desde los diferentes ciclos que tienen las personas en técnicos, tecnólogos y profesionales. Me encuentro aquí en la Americana. Recibo una llamada de Prosperidad Social en busca de una mejor oportunidad de empleo. Nos despedimos desde el Auditorio Cosmos en la institución universitaria americana. Nos vemos en una próxima oportunidad.